Que me ha hecho tu mirada, se ha quedado aquí en mi mente, me cautiva la razón Y observas el silencio, cuando te sigo de lejos, negando tu fiel amor La noche se hace frío, los deseos adornizan, sin tristeza el corazón Me encuentro perdido, estoy confundido, recuerdo en silencio tu voz Tu voz que penetra en mi cuerpo, en mi alma, no olvido, en ti encuentro perdón Son tan dulces tus palabras, que en el mal de mi me atrapan, algún día tu canción La canción que me levanta, que me llama y que me aleja, de esta absurda tentación Si preguntas si te amo, mi respuesta es que te adoro, con mi mente y corazón Me encuentro perdido, estoy confundido, recuerdo en silencio tu voz Tu voz que penetra en mi cuerpo, mi alma, no olvido, en ti encuentro perdón Y este amor, con tus días levantó, no murió, con poder se levantó Vivo es tu, vivo yo Me encuentro perdido, no olvido, en ti encuentro perdón Me encuentro perdido, no olvido, en ti encuentro perdón Perdón Perdón, quedé en cielo, bajo, siendo un niño, ese niño, mudó por mi amor Te amo a mí, te amo a mí, tan solo a mí Desde el principio diseñaste un plan Te rescataste antes de yo pedirlo Encontré tu amor, me diste dirección Tu vida tienes en tus manos, Dios Señor, tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin Conmigo, conmigo estás Nada nunca podrá apartarme de ti Conmigo, conmigo estás